Muy buenos días a todos Hoy trabajaremos un tema Administrar el tiempo Si yo duermo más que mis amigos Mientras mis amigos están conectados con la realidad Y están viendo a ver qué hay que hacer Cómo hay que hacerlo Cómo me pulo, cómo crezco La administración del tiempo es responsabilidad mía Mía y sólo mía Vamos a hacer el reconocimiento a los estudiantes de la semana anterior Que se distinguieron por tener actitudes positivas Cómo leótalo por todo Cómo me pulo, cómo leótalo Gracias por ver el video.